Una verdadera estampida en las redes sociales ocasionó esta mañana una nueva explosión del volcán Popocatépetl. En particular en Twitter, decenas de usuarios difundieron la noticia de la nueva fumarola de alrededor de dos kilómetros que lanzó Don Goyo, como popularmente es conocida la elevación, a unos 70 kilómetros de Ciudad de México. Por ejemplo, el reconocido geólogo Sergio Almazán puso en su cuenta de Twitter el siguiente comentario, nueva explosión de la almohadilla volcán Almohadilla Popocatépetl en México. Columna de emisión 2 kilómetros de altura, dirección NNW, alerta volcánica en amarillo fase 2. Aviso a explosión de la almohadilla volcán Almohadilla Popocatépetl en México hace minutos. Piroclastos sobre las laderas del volcán y columna de emisión a más de 2 kilómetros de altura. La columna de cenizas del volcán de inmediato ocasionaron reacciones. Diversas en las redes sociales, incluida la de Luis Felipe Puente, coordinador nacional de protección civil, que escribió en su cuenta, el almohadilla Popocatépetl registró una explosión a las 2.10 horas generando una fumarola de 2 kilómetros. Favor de respetar el rayo de seguridad de la almohadilla volcán El, semáforo, de alerta volcánica permanece en almohadilla amarillo fase 2. El almohadilla Popocatépetl registró una explosión a las 2.10 horas generando una fumarola de 2 kilómetros. Favor de respetar el rayo de seguridad de la almohadilla volcán. El semáforo de alerta volcánica permanece en almohadilla amarillo fase 2.pic.twitter.com barra NIVI 3, Luis Felipe Puente, arroba Luis Felipe guión bajo P, septiembre 29, 2018. Otro funcionario federal que también se unió a los comentarios es Carlos Valdés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, quien también por la Popular Red Social citó, explosión en el volcán Popocatépetl a las 8.7, altura más de 2 kilómetros dirección norte-noroeste. Semáforo amarillo fase 2. Los últimos reportes de las autoridades refirieron que la fumarola que emitió el Popocatépetl causó caída de ceniza en el municipio de Amecameca, Estado de México. Además, se exhortó a la población a evitar la acumulación de ceniza en techos de lámina, madera o teja y que no se vaya el drenaje, así como usar cubrebocas y cubrir depósitos de agua. Explosión en el volcán Almohadilla Popocatépetl a las 08, 5 horas, pic.twitter.com.ai4qns, tc estatal Puebla, arroba pc guión bajo estatal, septiembre 29, 2018 Almohadilla Popocatépetl El monitoreo Almohadilla Volcánico a la Almohadilla Popocatépetl Volcán se realiza en conjunto con los institutos de geofísica e ingeniería de la arroba unan guión bajo mil 10, y con la colaboración del U.S. Geological Survey. Sigue arroba pxegob e infórmate. pic.twitter.com.arra rtmcba.gov.mx, arroba gomx, septiembre 29, 2018 Ante la posible caída de ceniza derivada de la actividad del volcán Almohadilla Popocatépetl en las últimas horas, Si hacemos las siguientes recomendaciones, pic.twitter.com.arra rtmc.j, luisfelipepuente, arroba luisfelipe guión bajo p, septiembre 29. ¡Gracias!